En el complejo mundo de las finanzas, la gestión del riesgo de contraparte y los ajustes de valoración son esenciales para la estabilidad de las instituciones. Bienvenido al curso, Riesgo Contraparte, CVA y XVA, un programa integral que te prepara para dominar estos aspectos clave. Este curso ofrece un enfoque teórico práctico en la medición y gestión del riesgo de contraparte, abordando ajustes de valoración como CVA, DVA y otros XVA, alineándose con los estándares de Basilea II y III. El objetivo del curso es capacitarte en la gestión efectiva del riesgo de contraparte y en la implementación de ajustes de valoración, asegurando el cumplimiento de las exigencias regulatorias y optimizando los requerimientos de capitalización. Dirigido a profesionales en banca y finanzas, analistas de riesgo, reguladores, cuants y ejecutivos interesados en la gestión avanzada de riesgos financieros. Domina la gestión del riesgo de contraparte, aplica ajustes de valoración como CVA, DVA y LVA, y cumple con los estándares regulatorios del sector, mejorando la eficiencia y estabilidad de tu institución. Inscríbete ahora y prepárate para liderar en la gestión del riesgo de contraparte y en la implementación de ajustes de valoración, asegurando el cumplimiento regulatorio y optimizando la eficiencia financiera. ¡Gracias!